¿Qué es la Consejería de Transición Ecológica y Energía? Muchas empresas esperando a una respuesta. Esas respuestas han comenzado a llegar. Hoy tengo la alegría de contarles que hemos conseguido 11,3 millones de la subvención, la ayuda para la descarbonización del sector industrial, una ayuda que alcanza hasta los 73 millones y seguimos a buen ritmo, a buena marcha y con un plan de choque que hemos priorizado, primero, la negociación, la ampliación de los plazos. Segundo, el incremento de las personas en los equipos de trabajo, también el cambio de los equipos directivos de estos equipos de trabajo de fondos NEXT y bueno, estamos viendo que ese trabajo inicial, nada sencillo, comienza a dar sus frutos, damos un importante número de concesiones de estas subvenciones. La semana pasada también anunciamos las que eran destinadas a las administraciones públicas y durante las próximas semanas seguirán aconteciendo nuevas concesiones y esperamos que, por lo menos durante este año 2024, a 31 de diciembre, hayamos pagado la totalidad de los expedientes que entraron en el año 23. Por tanto, objetivos claros y esperamos seguir dando buenas noticias como la concesión de las ayudas de descarbonización del sector industrial, en este momento 11,3 millones de euros. Primero, autoconsumo, que es muy importante y es el más habitual y conocido y también tiene que ver con las ayudas a las ayudas para comunidades energéticas industriales, que es otro de los grandes proyectos de esta consejería y en las que también hoy anunciamos que se han concedido gran parte de ellas. Quedan todavía por conceder, pero espero que en los próximos meses sea la totalidad una realidad. ¡Gracias!